Las ideas políticas del futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, guardan estrecha semejanza con las del mandatario actual de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta aseveración podría ser una causa de pánico para los que están viendo este vídeo. Si es tu caso, te adelanto que no tienes nada de qué asustarte. Los grandes medios de comunicación te han vendido la falsa idea de que Donald Trump es un peligro para su país y el mundo. Espero que con este vídeo puedas ampliar un poco tu panorama. 6 semejanzas entre López Obrador y Donald Trump, que no verás en televisión. Tanto Trump como López Obrador anunciaron en sus campañas, que reducirían los ingresos económicos que recibirían como presidentes de sus naciones. Actualmente, está estipulado que los mandatarios de México ganan cerca de 260.000 pesos mensuales. Obrador promete reducir su sueldo a la mitad. Pero también anunció que no cobrará en absoluto, otras prestaciones económicas, lo que da un total de cerca de 350.000 pesos al mes. Más o menos 18.000 dólares, una de las cantidades más altas que se pagan por el cargo de presidente de nación en todo el mundo. En cuanto al presidente de los Estados Unidos, la ley indica que debe cobrar 33.000 dólares mensuales. Sin embargo, Donald Trump solo cobra, la simbólica cantidad de un dólar al año. Quizá algunos digan que Trump es un multimillonario y que no tiene necesidad de cobrar por su cargo de presidente, pero el hecho de que muchos expresidentes han sido personas que también han amasado fortunas fuera del entorno político, y en vez de reducirse su propio sueldo, se lo han aumentado, deja entrever un gesto muy valioso de Donald Trump. Él no está en la Casa Blanca por simple ambición económica. Sino porque en realidad, busca lograr cosas mucho más elevadas para su nación. El mismo gesto de López Obrador para con los mexicanos, quien ha asegurado en varias ocasiones, que no todo el que tiene dinero, es malvado. La política de los dos personajes respecto al crecimiento económico y el desarrollo sustentable son muy similares. Los dos abogan por la idea de generar empleo apoyando a la pequeña, mediana y grande empresa nacional, la reapertura de fábricas, el apoyo a la industria agrícola, el derecho al trabajo, etc. Es decir, impulsar el crecimiento económico desde adentro, evitando hasta cierto punto a los monopolios internacionales. Por ejemplo, Trump, ha logrado un índice de desempleo bajísimo e histórico en lo que va de su mandato. Algo sorprendente después de que Barack Obama dejara al país casi en bancarrota comercial. Los que viven en Estados Unidos no podrán negar que en los dos últimos años del gobierno de Obama, la situación era muy difícil con respecto al desempleo. Lo que apuntaba hacia una gran crisis social que afortunadamente no se dio. Gran número de estadounidenses están hartos de vivir de los vales de despensa que el gobierno les da como subsidio al desempleo. El hecho de ser mantenidos por el gobierno, genera en muchas personas, el sentimiento de ser unos individuos inútiles para la sociedad. Una parte importante de las causas de suicidio y drogadicción en los Estados Unidos, es precisamente el desempleo que la gente tiene por años, e incluso décadas. Donald Trump, ha logrado que grandes empresas estadounidenses, que tenían sus fábricas en el extranjero, regresen a territorio norteamericano y le brinden empleo a sus ciudadanos. Esto, visto desde un enfoque global, es benéfico para el comercio internacional, pues muchas de esas empresas explotan a los trabajadores en sus propios países, y generan monopolios, que llevan incluida la corrupción de los Estados. Las empresas emergentes no pueden luchar contra esos gigantes comerciales instalados en todo el mundo. En el caso de López Obrador, las promesas de campaña son similares a lo que está logrando Trump en su país. Obrador, promete impulsar el comercio del campo, olvidado por décadas por los anteriores presidentes neoliberalistas. Promete el apoyo a la industria manufacturera, el derecho al trabajo de los jóvenes, el impulso de la pequeña y mediana empresa, entre otras medidas nacionalistas. Su visión, es lograr un país donde se importen productos estrictamente necesarios, y producir lo que en el país se consume. Por ejemplo. Actualmente, más del 30% del frijol que consumen los mexicanos, es importado de otros países, pudiendo producirlo todo en territorio nacional, y generar empleos. Obrador pretende terminar con eso, y de paso, evitar la corrupción que se genera con esos negocios multimillonarios con empresas extranjeras. Esto es ser nacionalista. Si piensas que el nacionalismo es igual a comunismo, es muy posible que esos conceptos te los hayan implantado los medios de comunicación, los cuales están a la orden de los grandes monopolios y corporaciones internacionales. Las redes sociales fueron pieza clave para que los dos lograran la presidencia de sus países. Tanto Trump, como Obrador, obligados por el uso de guerra sucia en los medios de comunicación, mantuvieron un acercamiento constante con sus seguidores por medio de las redes sociales. Contextos, imágenes y vídeos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y otras redes, mantuvieron informados a sus seguidores en todo momento. Destacan los famosos tweets irónicos de Donald Trump y los múltiples vídeos de Obrador. Este último, las definió como, las benditas redes sociales. Los dos personajes tienen un amplio sentido del trabajo, pese a sus avanzadas edades. Sus campañas como candidatos a presidentes, llamaron la atención porque los dos personajes, hacían diariamente varias apariciones en público. Se les veía tres o hasta cuatro veces haciendo campaña entre los ciudadanos de sus países respectivos, mientras sus oponentes solo hacían una o dos apariciones al día. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, llamaba a conferencia de prensa a las seis de la mañana, y tomaba acción personalmente en múltiples asuntos de la gran ciudad. Fue declarado por instancias internacionales, como el segundo mejor alcalde del mundo. Igualmente, a Donald Trump se le puede ver desde muy temprano atendiendo los asuntos de su país, y participando en cuestiones, que bien podría delegar a sus subordinados, pero que él atiende personalmente. Una de las cualidades principales que debería tener todo político, es la de ser grandes negociadores. Es el caso innegable, de estos dos personajes, cuyos países comparten una de las fronteras más grandes del mundo. Los dos están caracterizados por lograr acuerdos político-comerciales muy importantes. Obrador, logró acuerdos muy controvertidos cuando fue jefe de gobierno de la capital mexicana. Impulsó la inversión nacional y extranjera en la ciudad, como no se había logrado en décadas. Logró trabajos de infraestructura, como la creación del segundo piso del periférico, cuando todos los demás partidos a nivel local, e incluso a nivel federal, estaban en contra. Y recientemente, ha tenido acercamientos con las cúpulas del sector empresarial mexicano, y con el propio presidente Enrique Peña Nieto, tan solo a unos días después de ser nombrado presidente electo. Esas reuniones las ha sabido manejar en buenos términos, algo que ayuda mucho a acrecentar la confianza de los inversionistas extranjeros, y a minorar la incertidumbre negativa de su próxima forma de gobierno. Donald Trump también es un gran negociador. Su condición de empresario dice mucho por sí sola. Aunque en ocasiones sea muy temperamental y pueda llegar a dar declaraciones absurdas e incluso ofensivas, lo que hay que entender es que Donald Trump, una vez sentado en la mesa de las negociaciones, actúa con excelente cordura e inteligencia. Como un día dijo Carlos Slim, empresario mexicano y uno de los hombres más ricos del mundo, Donald Trump, no es Terminator, es Negotiator. Quizá en este punto hayas soltado una carcajada. Y es algo comprensible, pues actualmente hay en el mundo millones de personas mal informadas respecto a Donald Trump. Pero empecemos con el caso de López Obrador. Es de sobra conocido, que el tabasqueño aboga por la paz, el diálogo y la reconciliación, y que está en contra del uso de la fuerza. Quienes hayan escuchado sus discursos atentamente, pueden ver que hace mucho énfasis, en ideas como el amor y el respeto al prójimo. Su plan para terminar con la inseguridad que reina en México, es muy distinto a lo que tradicionalmente harían cualquier político del mundo. Él pretende detener la estrategia casi maquiavélica, de combatir la violencia con la violencia. Según él, el uso de la fuerza solo genera más violencia. Aduce que el origen de la inseguridad en el país, es producto de la pobreza y de la desigualdad económica. Generando empleos para los jóvenes y una educación humana, se podrá lograr la tranquilidad y la reconciliación en todo el país. No nos sorprenda que a este hombre, se le dé el premio Nobel de la paz durante su sexenio. Donald Trump, también es una persona que aboga mucho por la paz. No solo la de su nación, sino también la de todo el mundo. Los medios nos han empapado de la falsa idea, de que el magnate estadounidense es un simio, en un cuartel repleto de bombas nucleares. Se han aprovechado de los roces de palabras, que Trump ha tenido con Kim Jong-un, y los ataques al territorio sirio en 2017. Sin embargo, los medios tradicionales nunca nos darán un panorama completo de estos asuntos, todo con el fin de demonizar a Donald Trump y a otros estados, y mantener a toda costa, el actual y rapiñero sistema financiero internacional. El problema con Kim Jong-un, fue que resultó víctima de las fake news de Estados Unidos con respecto a su presidente. Se le demonizó tanto a Trump, que esta terrible idea entró como cuchillo en mantequilla en el territorio norcoreano. A tal grado, que el dictador de esa nación aceleró su programa nuclear, todo con la intención de protegerse, ante una eventual invasión del peligroso y desquiciado Donald Trump. Pero los hechos hablan por sí mismos. Trump ha logrado el cese del programa nuclear de Corea del Norte. Cosa que ninguno de los presidentes predecesores ni siquiera intentaron. También ha logrado el acercamiento de las dos Coreas, algo que antes de arribar a la presidencia de Estados Unidos parecía imposible. Como también parecía imposible el acercamiento diplomático, con la Rusia de Vladimir Putin. En los asuntos de Oriente Medio, ha manifestado su intención de desmilitarizar Siria. Cosa que la industria armamentística de Estados Unidos ha tratado de evitar por todos los medios. Esta es la gran lucha que tiene Donald Trump con el Pentágono. También ha logrado encasillar en varios puntos al gobierno de Israel, respecto a las diferencias con el pueblo palestino. Gracias a las interferencias de Donald Trump, se está logrando el cese de la ofensiva diplomática de estos dos estados, que se mantienen en guerra desde hace casi 70 años. Si tenemos en cuenta esto, no nos será difícil entender, por qué Donald Trump, es candidato oficial a premio Nobel de la Paz de este año 2018. La importancia, rarica en que se puede augurar una buena relación de dimensiones históricas entre los dos gobiernos. México y Estados Unidos comparten no solo una extensa frontera, sino también un gran intercambio social y comercial. Un buen entendimiento de sus presidentes, impulsaría el crecimiento de la región en muchos aspectos. Sin mencionar que México es un puente de acercamiento de Estados Unidos, hacia los países de Centro y Sudamérica. El triunfo de López Obrador y su cooperación amistosa con los Estados Unidos, podría ser un duro golpe, al fracasado neoliberalismo de todo el continente americano. Saludos.